Música 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 Muy buenas aquí para servirles y estamos en Brick Force Estamos aquí con Brick Force Y bueno Pues he salido una partida por lo que veo ya esta empezada Y además he salido No se ni lo que hay que hacer por lo Que supongo que son equipos Unos van de verde y otros de rojo Jeje Y bueno vamos a ver Tengo un sonido altísimo Necesito cambiar eso macho Luego la edición lo quito Porque es insoportable los disparos En serio, no se que hacen con este juego Que se pasan, es que no hay Ningún otro juego que haya jugado de tiros Que suene tan alto Mmm A mi me gustaría subir allá arriba Vamos a ver Por aquí a ver Vale, pero por aquí No puedo subir allá arriba Ah, por aquí sí Esto es otra historia ya ¿Solo hay de nuestro equipo o qué? ¿Esto cómo va? Si solo hay uno Si solo hay uno de ellos Brifor Brifor, tú antes molabas Bueno pues Tío, nos chocamos entre nosotros Eso no mola Teníamos que ser Bueno pues Pues nada Ah, vale Ahora aquí viene otro más ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Qué brincao que soy! ¡Qué brincao que soy! ¡Qué brincao que soy! ¡Campullo! ¿Quién me dispara? No me dispara un compañero Ajá Vamos a ir para acá Así vemos un poco el escenario El escenario no está mal realmente Porque vamos, jugué a otro Que eran como un edificio Que tenía muchas alas Y era horrible, tío Pero cuando digo horrible Es horrible Los... ¡Ay! ¡Sesenta y cuatro! ¡Me he metido la paliza! No pasa nada Ahora le... Le endeño yo bien Bueno Me endeña a mí ¡Ay! Eh, está por aquí cerca, ¿verdad? ¡Joder, macho! Es que no se puede, tío No se puede subir las escaleras Cuesta muchísimo Yo no sé en qué pensar Pero bueno ¿Qué pasa? ¿Que sale... ¿Sabe dónde iban a hacer o qué? ¡Ah, tío! ¡Pero si te estaba disparando! Nico Webber Nos van a ganar todavía Vale, ahora somos más... Estamos más igualados Dos y dos Que por cierto, no hay más gente Porque está todo vacío Este juego ya no interesa a la gente O algo así Es curioso Yo quería hacer una partida rápida Porque digo, bueno, vamos a... Hacerlo Porque me mandaron un mensaje Por favor No nos abandones O sea que... Venga, vamos a darle una oportunidad Pero vamos, como siga así Me parece a mí que no Ajá, vamos por aquí Eh... Prefiero ir por arriba Porque lo ves de pasada Y ya sabes dónde están Por lo menos Va, chaval ¡Eh! ¡No! Bueno, si este va con nosotros Me cago en la leche Ese es mi compa ¡Ah! Me mataron Je... Casco de mirillas, tío Eso... No sirve porque no se quita Se queda pillado ¡Ah! Me ha matado a mí, tío Pero bueno, han hecho un brick shot Tío, se está dejando matar el ladrillín Le insultamos Le troleamos ahí un poquito Tío, pero si le he dado ¡Tío! ¡Cabralo, no me extraña! Con este ladrillín que tenemos aquí encima Va a palizar los saltados A mí me han full minado Pero bueno Es que ladrillín, tío Es lo que es